Hola, me llamo Leonor Camacho, vivo en Niza, en Francia. Soy facilitadora de sesiones de Transdance desde el verano pasado, cuando hice el training en Lisboa con Wilbert. Empecé mis sesiones aproximadamente en octubre, después del training, en 2013 también. Respecto a la formación puedo decir que fue una experiencia increíble, que es una de las mejores cosas que he hecho, que fue algo muy muy intenso y fue algo que me llenó de herramientas y de información para poder entender quién soy yo y cómo funciono de la mejor manera. Me llenó de fuerza y de claridad para poder después tener este espacio, crear este espacio para otras personas. ¿Qué más puedo decir? Lo que más me gustó del training, de la formación, fue que sentí que el training no está buscando crear muchas personas iguales para que haya una forma exacta, una fórmula en la que todos tenemos que ir a hacer las sesiones de Transdance, poner la misma música, ¿no? sino lo que realmente promueve es un entendimiento personal de cómo funciona cada persona, de lo que ha vivido y como una aceptación simplemente de lo únicos que somos, de lo especial que somos cada uno y desde ese espacio único y personal poder crear este espacio para los demás. Entonces, no es como una máquina de producción de todos salimos a hacer lo mismo exactamente igual, sino simplemente cada uno desde su punto, desde su conocimiento personal, va a ofrecer algo diferente dentro de una misma familia, más o menos algo así. Es como de la forma en que mejor lo puedo describir. La razón por la que me siento realmente apasionada por el Transdance es porque, pues por muchas razones. Una es porque es divertido. Otra porque es relajante, ayuda mucho con todos los músculos, moverse, simplemente es espectacular. Me encanta bailar. Siento que es algo muy completo, siento que es algo que nos ofrece crecer psicológicamente, intelectualmente, al mismo tiempo que nos ofrece estar en buena salud y sentirnos bien por medio del movimiento con nuestros cuerpos. Y lo que más, más me llama la atención y lo que más quiero del Transdance es que su esencia es sobre todo sobre la libertad personal. Sobre la libertad personal, la libertad de movimiento personal. No todos nos tenemos que mover iguales, pero realmente es encontrar nuestro propio movimiento. La libertad de expresión, la libertad de aceptarnos como somos, sin tener que ser todos los mismos en esta sociedad en donde todo el tiempo están diciéndonos que todos debemos hacer esto de una cierta forma, que todos debemos tener un apartamento igual. donde todos nos están diciendo todo el mundo debe querer las mismas cosas, ta, 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 ta. No, aquí creo que lo más importante y que amo es nos están diciendo todo el tiempo tú eres tú, eres único, no eres como todo el mundo. Entonces encuentras lo que te corresponde a ti, lo que te va a traer tu felicidad, lo que eres tú, tu forma de expresarte, tu forma de amar, tu forma... es la única forma en la que realmente te vas a sentir completo. ¿Qué más puede pedir uno? Que encontrar una forma de vida o de expresión en la que nos dejan ser libres. En realidad eso para mí es como una clásica, una obsesión, la libertad. En cuanto a mi experiencia como facilitadora puedo decir que aquí poco a poco he estado, desde octubre pasado ha empezado a crear una curiosidad y un interés en lo que es el transdance, ha sido un poco difícil en términos de como es algo tan desconocido y cuando uno habla de shamanes y cosas así, la gente es un poco... le da un poco de miedo y al mismo tiempo cuando uno les dice que... les explica que la idea es ir a encontrar quiénes son realmente, es difícil porque hay mucha gente que no está preparada para eso, entonces siento que hay un poco... es difícil como el approach, como acercarse a la gente para explicar qué es, pero siento que poco a poco, después de tres sesiones que he hecho, hay mucha gente que ha vuelto las tres sesiones, eso significa que son personas que están entendiendo y que siguen como el camino de lo que esto significa porque saben que con una vez pues no es solamente... no es suficiente, pero quieren seguir progresando, seguir creciendo, seguir evolucionando, entonces por eso siguen viniendo y siento que... que ha sido interesante encontrar que a cada sesión he tenido un grupo de mínimo diez personas, que eso me ha parecido... yo misma me siento sorprendida porque aquí en Francia la gente es un poco cerrada, las cosas nuevas y diferentes, pero siento que por alguna razón nuestras pasiones hacen que nos rodeemos de personas y que se sienten apasionadas por nuestras pasiones también. Entonces lo más importante, que es como... no sé si un consejo o una recomendación, es hay que hablar, hay que expresarlo y hay que tenerlo lo más claro posible para poder atraer a la gente. Si no estamos claros nosotros mismos es difícil como... como que la gente se sienta seducida por esa energía y por esa pasión. Entonces creo que eso ha sido importante y siento que mi pasión cada vez es más clara también y que cambia constantemente, entonces sigo comunicando por qué, cómo, qué siento y eso ha sido muy importante. En cada sesión ha sido interesante ver cómo el movimiento es diferente, la expresión es diferente dependiendo del grupo de personas que hay y eso me ha revelado muchas verdades sobre mí, sobre los demás, mucha compasión, mucho amor por las personas y siento que cada vez que las personas me dan como una retroalimentación ha sido una retroalimentación positiva, incluso si la retroalimentación ha sido... si ha sido que no quieren volver, pero siento que en general todos han estado tocados de una manera sensible y bonita por el transdance, entonces eso ha sido muy lindo. y en cuanto a mí siento que eso me ha dado una herramienta para descubrir mis patrones, para descubrir cosas de cómo funciono, de cómo quiero intervenir y quiero controlar muchas de las cosas, incluso a veces hasta el movimiento, la respiración de los demás, pero lo lindo ha sido como poder dejar eso de un lado, verlo objetivamente y decir, no, este es un momento para cada uno, yo no tengo que ir a dar guías de cómo bailar el transdance, entonces eso ha sido muy bonito, eso me ha hecho crecer mucho y en cuanto a lo que espero del transdance en el futuro, pues qué puedo decir, quiero poder como construir una comunidad de transdancers o de bailadores del transdance y sobre todo construir una comunidad en la que podemos bailar juntos para promover nuestro crecimiento, la evolución, el amor y crear un mundo como mejor, simplemente podernos entender a nosotros mismos para desde un punto de claridad y balance poder emanar y abrazar al resto de las personas que están a nuestro alrededor, para que ellas mismas abracen a sus personas y así creemos como una ola de respeto, de comprensión, de aceptación, de tolerancia y crear un mundo mejor. Qué más puedo decir, eso es como mi gran sueño y donde creo que podemos llegar con la transdance y muchas otras formas de promover la expresión y la libertad, pero para mí pues la transdance ha sido la perfección. Gracias, espero que esto les haya servido y que sea suficiente información y que se sientan inspirados para seguir haciendo esta familia crecer y que nos veamos alguna vez en algún lugar muy juntos. Gracias, adiós. Gracias, adiós.